Autoridades clausuran discoteca en Asangaro por la creciente o la delictiva. En el marco del cumplimiento del plan de actividades del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, el miércoles 22 de abril se clausuró a la discoteca denominada La Movida, ubicada en la Plaza de Armas. Hasta el lugar se constituyeron las autoridades encabezado por el Ministerio Público, Municipalidad Provincial de Asangaro, a través de la subgerencia de fiscalización tributaria, Policía Nacional del Perú y los efectivos de serenazgo municipal. En el lugar se ha intervenido a más de 80 personas, dentro de ellos a adolescentes y más de 30 damas, muchas de ellas menores de edad que no portaban sus documentos de identidad. Los cuales fueron trasladados a la comisaría central de esta localidad para su identificación. Resaltar que la intervención duró más de tres horas por la resistencia de la propietaria y la reacción de algunos jóvenes quienes se encontraban en estado de ebriedad, que se defendían con todas sus energías. Asimismo, se presenciaba a una dama en estado de gestación, que convulsionaba producto del exceso consumo del alcohol. Destacar que en la intervención se incautaron los bienes como mesas, sillas, cajas de licor de dudosa procedencia, caja de cerveza y otros enseres. Cabe resaltar que este establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento actualizada. Por su parte, los vecinos presenciaban el operativo. Algunos de ellos mostraron su respaldo a las autoridades por esta iniciativa. Incluso, no faltó palabras de felicitación. Mientras que las autoridades indicaron que otros establecimientos correrán la misma suerte de ser clausuradas, porque son responsables del crecimiento de la delincuencia.